¡Yepa! Buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y estamos a puntito de empezar un torneo de categoría oro Ya sabéis que cuando empezamos los torneos, empezamos en categoría bronce Y si quedamos entre los tres primeros, subimos a plata Y si volvemos a quedar entre los tres primeros, volvemos a subir a categoría oro En estas categorías inferiores, si perdemos, es decir, si no quedamos entre los tres primeros Descendemos, si estamos en la de plata, descenderíamos en la de bronce En la de bronce, da igual como quedemos, porque ya no podemos descender más Me estáis comentando que hay mucho pay to win, que hay mucha gente que está haciendo una cantidad insultante de puntos Gastando estas raciones, que dan puntos extra Me parece un poquillo injusto, os voy a decir que me parece un poco injusto Aún así vamos a jugar primero el torneo y vamos a ver que tal se nos da Pero no tengo muchas esperanzas de quedar entre los tres primeros, desde luego Pero vamos a luchar hasta el final Estamos en zona de cantera de Bausita, vamos a intentar ir a las canteras de Bausita o a Bosque Rojo Que podemos hacer una gran cantidad de puntos en estas zonas Así que vamos a empezar el torneo, torneo de acechadores Categoría oro, va a empezar en dos minutillos Así que parece que aquí desde luego tarda un poco más que las categorías inferiores Porque habrá, uh, bueno, empezamos el torneo Anda, cállate chicha, cállate un mes ¡Cállate un mes! Venga, empezamos chicos, vamos rápido A ver si encontramos algún zombie especial Uh, me ha visto un purulento Pues de aquí no me puedo salir, si me veo un purulento hay que cargárselo, tío Lo que mola al lado del arma Ya le podía haber dado golpe triple, ya que me ha visto Le podíamos haber dado golpe triple, ¿vale? Yo creo que hubiera sido lo más inteligente en vez de correr ahí como un loco, ¿eh? En vez de correr como un loco Aunque es cierto que si no nos movemos rápido En estas zonas entre el azufre La cantidad de gente que hay Que no te puede salir del mapa Si alguien te ve, hay que matarlo Porque no nos podemos salir del mapa Mira, hay un gordito Pero como no quiero líos ¿Vale? Como no quiero jaleos Vamos a darle un ballestazo Porque no quiero que me vea mucha gente Ah, no, es un corredor planizo No sé por qué me había dado el presente que era un gordito Ponte aquí Mátale rápido Vamos, ahí estamos Ahí estamos Y aquí igual, otro Si no está, vale Si no está ahí Le vamos a dar con esto, yo creo ¿Vale? Nos vamos a comer una de estas Vamos a darle que no me vea Es que el azufre El azufre me va a fastidiar el asunto, ¿eh? Estoy viendo venir Ah, pues no, mira Al final, al final ha salido bien la cosa Venga, venga Vosotros escupid Haced vuestras cosas Yo mientras me pongo la carne Vamos Vamos Me interesaba matar al gordito Que tiene menos vida, ¿eh? Ojo que dos zombies de estos Se nos complica, ¿eh? Se nos complica el asunto Que no me vea más gente, por favor Que no me vea más gente No, no, no Me ha visto otro Me ha visto otro Ve comiendo, ve comiendo, ve comiendo Ve comiendo, ve comiendo Ve comiendo, ve comiendo, ve comiendo Que no me vea el otro Que no me vea el otro Que no me vea el otro Ve comiendo, ve comiendo, ve comiendo Mata al gordo Al gordo, al gordo, al gordo, al gordo Madre mía Si es que es lo malo de estas zonas Que se lía Nos pega mucha gente a la vez Se lía, se lía, se lía No tengo mucha zona para correr Mátese ya, tío Mátese ya Bien, venga, uno menos Uno menos Uno menos Otro menos Me voy saliendo Que quiero comer Ponte unas pendas Recordad que os podéis poner Ponte unas pendas Y comer a la vez, ¿vale? Que son dos curaciones independientes Ya vi la cantidad de curación Que nos ha hecho, ¿eh? Bueno, hemos llamado tres zombies a la vez Y ha salido Razonablemente bien, ¿eh? No nos podemos quejar Madre mía, madre mía Madre mía Cómo lo hemos podido liar aquí, ¿eh? Cómo lo hemos podido liar aquí Nada más empezar Que encima el casco lo tengo prácticamente Prácticamente roto De esto no voy a recoger cadáver ni nada Voy a ver si Si tenemos algún zombie especial ¿Cuántos he matado? ¿Dos o tres, tío? Ya no sé si he matado dos O he matado tres Creo que he matado dos Vale, voy a mirar Rápidamente He matado el gordito, ¿no? Y el mordedor Si no me equivoco Vamos a... Mira, mira, ahí está el tercero Ahí está el tercero Hasta tres puede haber Yo creo que paso por aquí Aunque me pille con el azufre Creo que le puedo... Es que el azufre me va a hacer daño, ¿eh? Me va a levantar Ah, bien, bien, bien Digo, a ver si hay suerte Y no me ve que así Le puedo dar golpe triple Pues le damos golpe triple Y nos vamos Volvemos a la base rápidamente Y volvemos a esta zona No sé si te voy a tener que recoger Algo de comida Porque he gastado un montón Bueno, vais a ver ahora algo curioso, ¿eh? Y es que estamos participando Muy poca gente Pensé que hasta que no se llenara el torneo No empezaría Pero no es así No es así Ponte la katana Ponte la katana Mira, este Es que no le puedo matar Digo, le doy un triple Y no, no, le tengo que dar golpe triple Con el otro Con el otro arma Con el arma de dar golpes triples Con este no Es que hay alguno de en medio Que sí que me gustaría quitar Oh, es que este es un purgamento Digo, me gustaría quitarme alguno de en medio Porque me estorban un montón No me dejan pasar Y no me dejan No me dejan explorar Bien, este por ejemplo Me va a estorbar un poco Pues este Este le vamos a dar matar Y le que nos va a dar unos puntitos Nos lo vamos a quitar de en medio Esta gente de verdad Que se nos pone tan en medio Es un fastidio Es que a ver como he pasado por ahí, tío A ver como he pasado por ahí Porque está el gordito Creo que me voy a cargar el gordito Creo que me voy a cargar el gordito Y nos vamos a dejar de historias, eh Va a ser lo mejor Que no me de la azufre Para poder pasar por ahí Mira, ahí ya veo un especial Vale Mi mamá también me decía Que yo era especial Vamos ahí Venga, dale aquí Dale aquí Venga, tranquilo Tranquilo Uh, gordito A ver si puedo irme para acá Sin que me vea la azufre Vale Bueno, os voy a enseñar una cosa curiosa Me voy a poner unas vendas Y fijaos Mientras me tomo las vendas Que es que somos 6 personas 6 personas, tío 6 personas en el torneo No pensé que en estos torneos Eh, no se llenaran Bueno, a lo mejor al principio también Porque todavía A lo mejor no hay mucha gente Que haya llegado A los torneos oro O por la hora de la que estoy jugando Por lo que sea Pero me parece una pasada Me parece una pasada Que seamos solo 6 personas Lo que me ha sacado Las 6 personas que estemos jugando aquí Serán 6 buenas personas Y buenos jugadores Bueno, buenas Buenas personas Ya sabéis a qué me refiero Buenas, eh, buenos jugadores Vale, que estarán haciendo Puntos a saco Vale, voy primero Pero Eh, es muy probable Que no ganemos el torneo Ni de broma, eh Ni de broma Aunque veremos a ver Si nos podemos hacer con ellos Yo voy a tratar de dar golpes triples También así Alguno que se nos ponga en medio Que nos va a dar puntitos A ver si no me ve nadie Mato a este Creo que no me queda He matado 2 He matado 3 Otra vez tengo la duda Voy a explorar esta zona Es que ya De verdad me pongo a hablar Me pongo a hablar, tío Y ya no sé si llevo 2 especiales O llevo 3 Creo que llevo 2 ¿Verdad? El gordito y este Pero Aún así Es verdad Ahí está un pulo lento Yo creo que nos vamos a ir Creo que no merece la pena A ver, por aquí podemos pasar Porque toda esta gente Se va a volver al cofre, ¿vale? Se va a volver al cofre ¿Sabéis que los podéis perder? Ay, pues sí que hay Sí que hay, sí que hay Sí que hay Ah, mira Lo hemos perdido de vista Hemos perdido Es lo que justo os estaba diciendo Digo, si lo perdéis de vista ¿Qué hay ahí? Uf, escupido Mierda Digo, voy a ver qué hay Digo, para ver si Si me parece la pena ir a dar el golpe triple o no Vale, perfecto, perfecto Estaba casi seguro que había matado solo 2, eh Estaba casi seguro, tío Estaba casi seguro Venga, que podemos luchar, tío Podemos luchar Uh, que va 1300 Fijaos ya el primero Fijaos ya el primero que ya 1300 puntos en 7 minutos 7 minutos y ya me saca 300 puntos Va a ser imposible ganar Pero bueno, al menos vamos a intentar quedar En esa honrosa Casi tercera posición Vale, segunda o tercera posición Para llevarnos por lo menos Algunos de esos premios Aquí no tengo por dónde salir bien Así que Yo creo que nos vamos a ir cargando Gente que esté por aquí en medio Nos la vamos a ir cargando, eh Que nos va a dar algunos puntos No es que nos dé una barbaridad de puntos Pero bueno, no está mal Aquí en la cantera como tienen Tienen más vida Son 24 puntitos No es mucho Pero bueno, como tampoco tardamos demasiado en matarlo Y ahora lo quitamos encima Vale, el casco ya Me va a dar el azufre aquí, ¿verdad? Uh, no, no me ha echado daño Qué suerte Qué suerte Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Tengo que matar escupidores tóxicos Pero estos no son escupidores tóxicos Estos son escupidores plomizos No me valen para la misión Tienen que ser de otras zonas, ¿vale? Pero bueno, me vale, me vale, me vale Son puntitos, son puntitos ¡Uf! Hay uno especial ahí, tío Rodeado de 50 zombies Rodeado de 50 zombies A ver cómo llegamos hasta ahí, eh Ahí vamos a tener que llegar con una ballesta Pero Va a ser complicado, espera Ponte primero Ponte primero esto por si nos ven Ponte esto por si nos ven Creo que me voy a quitar este de arriba Primero Que me va a estorbar Y al otro me lo voy a quitar con una ballesta Es que si no Voy a tener que salir corriendo para arriba Y la vamos a liar Yo creo que con la ballesta Que me la he traído solo Para llamar a los zombies Que están lejos, eh Solo para llamar a los zombies Que están lejos Vale, puedo dar golpe triple Vamos con la katana Se me está gastando ya la katana, eh Se me está gastando la katana Y encima en esta zona Ya digo que Me está costando Solo he encontrado un especial Y veremos a ver Ponte Esto No, ponte el mazo Si se nos gasta la katana Que pille el mazo Aquí no veo a nadie más, eh No veo ningún especial más Yo creo que va a ser el único especial Que haya en esta zona Vale, creo que me saca ya como 500 puntos o algo así el primero Así que No vamos a ganar ni de broma Y creo que además Cuando estamos en el torneo categoría oro Solo el primero se queda otra vez en la categoría oro El que no quede primero Desciende a categoría plata Así que va a ser realmente difícil Intentar ganar Torneos en la categoría oro Pero lo bueno es que Si llegamos a categoría oro Y quedamos entre los tres primeros Ya nos podemos llevar algún cofre De premio de la categoría oro Vale, que son Los mejores premios ¿Qué tenemos allí? Casi prefiero pasar por aquí Madre mía Venga, otro especial Otro especial Vamos, no nos rendimos Es que nos tiene que tocar algún purulento Si no nos toca ningún purulento No tenemos ninguna opción, eh No quiero decir que el que vaya primero Haya gastado Haya gastado raciones O haya gastado algo para Para ganar puntos extra Pero sí que es cierto que Es bastante complicado Eh Con gente aquí que se lo está jugando todo Y que va a jugar el torneo Muy en serio Si no nos tocan de verdad Buenos Eh Especiales Algún purulento No nos ha tocado ningún purulento Y eso nos ha afectado un poquillo Pero bueno, fijaos Para que veáis lo que os digo, eh Es que me saca Bueno, me saca trescientos y pico Le he remontado algo Pero aún así me saca todavía Trescientos y pico puntos Que son un montón Con un purulento La verdad es que lo podía Lo podía intentar arreglar, eh Con un purulentillo Lo voy a intentar arreglar Pero es que No veo Que haya muchas posibilidades Oh, no se ha Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Venga, otro especial Otro especial Uh, purulento Purulento, purulento, purulento No quiero que se me líe Así que me voy a quitar primero el otro Purulento Venga, venga Que esto nos puede meter en la partida No quiero que se me líe Así que Nos vamos a quitar primero a este, tío Nos vamos a quitar a este Déjate de líos No voy a decir que se me junten los dos Venga, que trae un purulento Trae un purulento Podemos luchar Podemos luchar, tío Podemos luchar No me lo creo No me lo creo Venga, esto, esto Luego cambiamos ahí el Cambiamos la comida Venga, tío No me veas Déjame darte golpe triple Me vengo para abajo Ven aquí, purulentito Ahí está Palpecito en la nuca Vale Como falta aquí un modo automático Que yo puedo dar algo Un modo automático Mientras me voy cambiando Las cosas del inventario, tío Venga, otro purulento, tío Otro purulento Creo que nos quedan más especiales En este mapa, eh Pero bueno, voy a revisar Porque no sé si he matado otra vez Estoy siempre igual No sé si mato dos Mato tres Estoy todo el rato buscando Bueno, alguien me ha reconocido ya por ahí El chicha El chicha de Twitch Alguien me ha reconocido por ahí Es raro que digan el chicha de Twitch ¿Vale? Que no digan ya el chicha de YouTube Poco a poco va cambiando la tendencia Bueno, vamos a ver si encontramos algún especial más Porque si no esto va a estar realmente Complicadísimo Complicadísimo No me veáis aquí, por favor Que me fastidiáis Como me dé el azufre Me la lían Necesito algún zombie especial Mira, hay algún zombie especial más Pero es que aquí Aquí se puede liar, eh Aquí se puede liar, eh Intenta pasar, tío Este hay que matarle Este hay que matarle de frente Hay que matarle de frente Ven aquí, corre tu plombizo Pero ven tú solo, eh Bien, bien Bien Este hay que matarle de frente Vamos a ir a rodear A ver si llegamos a ese Uf Tengo opciones de ganar, eh A lo mejor no gano Pero tengo opciones, eh Y eso ya Es más de lo que yo pensaba Voy a matar a este purulento, eh Aunque penséis que es una tontería Pero es que No quiero que se me líen Y me vean varios, ¿vale? No quiero que se me líen Y me vean varios, ¿vale? ¡Ey! Se levanta, tío Pones en la penda Se levanta Me cago en... Es que digo No quiero que me... No quiero que me maten, tío Sí, tú grita, grita Que el grito no me hace daño Eso sí me hace daño Pero no nos queda otra Que aguantarlo Prefiero hacerlo así Prefiero hacerlo así Le he liado ahí Al ponerme esa venda Pero es que no quería No quería Quedarme bajo de vida Y a ver si suerte Y no se levanta Después de ponerse la venda Pero sí, se levanta ¿Dónde está el especial, tío? Uf, ya no sé ni dónde está el especial Por favor Que solo me canta en 3 minutos Aquí está Uf Uf ¿Voy a poder darle? No No voy a poder Pues yo ya no cambio de arma, eh Yo ya no cambio de arma Si cambio de arma Con estos dos aquí encima Se me lía Más de lo que quisiera Ahora sí Ahora sí Ya con uno Venga, tío ¡Qué lenta son las armas aquí, por favor! ¡Esto es lentísimo! ¡Se me hace de noche! ¡Venga, que he quedado para cenar, hombre! Venga, que quedan 2 minutos Y voy a ver si hay algún especial más ¡Uf! ¡Qué justo va a estar esto! ¡Qué justo va a estar! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay otros dos ahí, eh Pero yo creo que este Si me lo paso para acá A lo mejor no me ven, tío Desde aquí Con un poquito de suerte No me quiero riegar más Que no quiero que este no muera Vamos Vamos, 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 vamos ¿Los podré dejar atrás? No lo sé Si corro No, no lo voy a poder dejar atrás A ver, chicos Que alguno salte o algo No, no, me estoy muriendo No, no Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Que encima me estoy... Me estoy harinando Imposible, imposible, tío Creo que no voy a poder hacer ya más puntos Venga, otro especial Si corro Y hay otro allí a la izquierda ¡Oh, aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Vamos, chicha! Que tú puedes ¡Vamos, chicha! Que tú puedes Vamos, 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 vamos Que se puede liar aquí, eh Se puede liar aquí Se puede liar aquí Se puede liar aquí dos Y hay otro más allí Lo que pasa es que sí Creo que no voy a llegar ya Creo que no voy a llegar Creo que no voy a llegar Pero con esto me meto Vamos Me meto en la pomada totalmente Fíjate dónde está, tío Está rodeadísimo, rodeadísimo Voy rápido por aquí Es que creo que ya no voy a poder pasar No voy a poder pasar, tío Hay un millón de personas ahí Hay un millón de personas No puedo pasar, tío Corre, 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 corre 40 segundos Con un ratín más Con un ratín más Igual se hubiera podido, eh Con un ratín más Igual se hubiera podido ¡Qué pena! No sé cuántos puntos Bueno, voy a ver cuántos puntos le saco Voy a ver cuántos puntos le saco ¡Oh! Tío, 3000 puntos Ha hecho 500 puntos de golpe Ha hecho 500 puntos de golpe Fijaos a lo que me refería Fijaos a lo que me refería Va a ser complicado Por lo menos ahora al principio Que hay tanta ansia De ganar los torreos De que pasen estas cosas ¿Vale? Que alguien llegue Se gaste un montón de raciones Y gane el torneo Realmente lo único Que está ganando este hombre Gastándose tantas raciones Es En vez de 7500 tickets Gana 15.000 Vale, está bien Lo veo bien Son 7500 tickets Pero no es una barbaridad Gana una caja más Que sí que es cierto Que son buenas recompensas Pero de 2 a 3 cajas No hay tanta Tanta, tanta, tanta Diferencia Así que es cierto Que se mantiene La categoría oro Pero me parece Demasiado gasto Bueno Me ha sacado 500 puntos de golpe Y yo creo que le sacaba 300 Así que ha debido Ha debido comprar Como 800 puntos de golpe No sé la cantidad De raciones que ha tenido que gastar Pero un montón Yo no he gastado Absolutamente Ni una sola ración Todo ha sido a base De matar A los A los zombies ¿Vale? Y he quedado segundo Creo que esto va a ser Una tónica Más o menos En los primeros días Casi seguro De gente que va a gastar Un montón de raciones Pero creo que eso Se va a ir acabando Porque ya veis Que es bastante factible El quedar entre los 3 primeros De hecho ha sido bastante fácil 1000 puntos Es muy poco Para un torneo En el que estás compitiendo ¿Vale? Y quedar aquí entre los 3 primeros Era bastante fácil Me llevo unos cuantos tickets Me llevo Estos posibles recompensas Que las vamos a abrir Por supuesto que las vamos a abrir Para ver que nos dan estos cofres A ver si tenemos algo de suerte Fijaos que aunque sea difícil Ya empezamos a tener opciones De ganar Por ejemplo La mochila militar Que ya la tenemos De manera gratuita ¿Vale? La podemos ganar de manera gratis Aunque no sea fácil Pero no hay que pagar nada Por ella El mejor arma del juego El HK416 Y luego dos buenas armas ¿Vale? El MP5 Y la escopeta con escudo ¿Vale? Y luego encima La mejor armadura Que es bastante cara Bastante difícil de conseguir Y está en categoría azul ¿Vale? No es extremadamente difícil Como la otra Que es morada ¿Vale? Así que esperemos Que alguna vez nos toque Alguno que Con dos cofres solo Quizá no consigamos nada ¡Oh! ¡Oh! Unas botas ¡Unas botas, tío! ¡Unas botas! Vamos, oye Me dice que recibirás un objeto Por cada apertura Y siempre hay la posibilidad De recibir un objeto Más infrecuente Ah, bueno Pues mira Oye, no está mal Unas botas Uno de los objetos Difíciles de conseguir Estas amaduras Complicadas, eh Así que mira Tres Tres de estas Bueno, no está mal No está mal, no está mal Ya empezamos a tener posibilidades De ganar estas Estas cositas Que la verdad No va a ser fácil Los primeros días Ganar estos torneos Pero ya digo yo Que según vayan pasando los días Y la temporada Se vaya apagando un poco Si jugáis estos torneos Vais a tener bastantes posibilidades De ganarlo Quizá ahora Va a ser una locura Porque esto Va a ser lo normal Gente que se gaste un montón de dinero En raciones Y los gane Pero bueno Yo como no tengo prisa Seguiré quedando segundo En los torneos Chicos Ha estado realmente divertido Aunque para empezar A ganar estos torneos Habrá que esperar A que la gente Se le empiece a gastar el dinero Si os ha gustado Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supervenarse Y merezarse A ganar estos torneos Son La Constitucción En los torneos Son La Constitucción Si os ha gustado Son